Bueno mi gente, buenos días, ¿cómo vamos? Muchos saludandros por aquí hoy 14 de febrero Estamos por aquí en Lorica, departamento de Córdoba Salimos anoche de Cartagena con destino Cali Vamos a hacer la ruta por el Urabá, actualizar esa ruta del Urabá A ver cómo está en el momento Que no, la verdad no sé cómo está, hace rato no pasó por ahí No he tenido la oportunidad de pasar por ahí Entonces vamos aquí ya saliendo de Lorica Entonces espero que se quede en todo el video Y para que vean cómo está la ruta hacia el Urabá Bueno ya después de salir de Lorica Ya más adelante vamos a encontrar San Pelayo Y después Cereté Y ahí ya el desvío para llegar a Montería Pero nosotros desviamos antes En el desvío de San Pelayo Para salir hacia Santa Lucía Allá en la otra salida de Montería Ya hacia Arboletes Hacia Arboletes San Juan de Urabá Para salir hacia el Urabá antioqueño Vamos a mirar a ver Cómo están esas ampliaciones de las doble calzadas Y el túnel del Toyo Que va a ser más largo de Latinoamérica Cerco de 12 kilómetros Incluso más largo que la línea La línea tiene 9 Este va a tener 12 kilómetros Bueno aquí ya llegamos a Carrillo Ya llegamos a Carrillo Esto ya es antes de llegar a San Pelayo Ya como en los videos pasados Los pueden No pueden notar la ruta más completa De igual forma Esta también se las voy a hacer bien detalladita Para ver si de pronto han avanzado algo Quiero ir de Urabá hacia Medellín De aquí de la costa En la parroquia Santa Catalina de Carrillo Igual como no me meto a Medellín Sino ahí en Santa Fe de Antioquia Desvío Cuando vaya a Santa Fe de Antioquia Desvío a la derecha para afuera Y a la pintada Yo llego a la pintada Si me cojo por acá No tengo que atravesar Medellín Ni llegar a Barbosa Ni Don Matías Ni nada de eso Por este lado salgo Mucho más adelante Medellín No tengo que dar por Santa Bárbara Ni nada Entonces evito bastante el camino Antes de terminar la doble calzada Aquí en San Pelayo Antes de llegar De coger hacia Cerete Cogemos aquí a la derecha Por este ingreso A la derecha Aquí para salir hacia Santa Lucía Este desvío Es para no entrar a Cerete Ni a Montería Por aquí nos agarramos Como dos peajes Un peaje Bastante costoso Que es el de Montería No tenemos que pasar Por el centro de Montería Ahorramos tiempo Y algo de dinero Ya como se los había dicho Desde aquí a Santa Lucía Es como media ahorita Más o menos La carretera así Pavimentada Muy buena la vía Allí pasamos por el río Sinú Más adelántico Y esto que está aquí Al lado San Pelayo Ahí por donde veníamos Entonces aquí continuamos Hacia Hacia Arboletes La salida de Arboletes Entonces ya saben Para no entrar a Montería Bueno ya el caso está Si quieren entrar a Montería De pronto a conocer O están sus planes Montería Entonces si siguen derecho Y ya van a llegar a Cerete Y se desvían a la derecha Hacia Montería Bueno aquí estamos Por el río Sinú Un río que pasa Ahí por Montería Allí a mano izquierda Que bien saben Viene recorriendo todo Córdoba El río Sinú Aquí continuamos Y hacia Santa Lucía El río Sinú Que desemboca Allí en el Golfo de Morrosquillo Allí en San Bernardo del Viento Para recortar eso Después de recorrer 415 kilómetros De su nacimiento en Ituango Después de 20 minutos Casi 30 minutos De que decíamos Allí en San Pelayo Vamos a llegar aquí Al cruce de Santa Lucía Al cruce de Santa Lucía Que si van y miran El video de San Bernardo del Viento A la derecha Cogemos otra vez Hacia Lorica La carretera En algunos pedazos En destapada Y por esta aquí Hacia allá Cogemos hacia Moñitos San Bernardo del Viento Todo el archipiélago Por todo el Golfo de Morrosquillo Aquí a la derecha Siempre como Dos horas y media Dos horas Para llegar allá a Lorica Por este lado Por este lado Que veníamos Media hora Pero pues por Ajás Para ir uno allá A conocer lo que es San Bernardo del Viento Bastantes islas Que tiene San Bernardo Entonces esta vez Si fuimos a la izquierda Porque vamos a salir Hacia Arboletes Ya en el departamento De Antioquia Ya hay San Juan de Urabá Más adelante Llegamos a Musata Ya lo que es Turbo Chigorodo Apartado Bueno todo lo que es En el Urabá antioqueño Aquí bastante comercio Y para ser tan pequeño Tiene bastante comercio Aquí Santa Lucía Bueno dos minuticos Después de que cogimos Ahí el desvío Vamos a llegar Aquí ya al cruce Aquí ya la vía De allá viene uno De Montería De Montería Entonces prácticamente Lo que hicimos Fue rodear Montería Como una variante Aquí cogemos a la derecha Allá para coger Hacia Arboletes Antioquia Y aquí ya llegamos A Puerto Rey Arboletes San Juan de Urabá La carretera allí De Arboletes Hasta Mutata Hasta Necoclí Bastante fea Hasta Necoclí Te las enseñé Vamos a mirar A ver si pavimentaron Alquito Ya hace como Un mes Desde diciembre No vengo por acá Estamos en febrero Vamos a ver Si hay más huecos Porque no creo Que llegan pavimentados De pronto más huecos Que habrán Bueno aquí Antes de llegar Arboletes Este es el deseo Para Puerto Escondido Nada más playas Que hay ahí Para ir a disfrutar Puerto Escondido Hacia allá Y continuamos Derecho hacia Puerto Rey Ya llegamos aquí A Puerto Rey Otra vez aquí A orillas del Mar Caribe Esta hermosura Del Mar Caribe Por donde se vea Es muy muy hermoso Pasar por aquí Por el mar Aquí se llama Este pedacito Antes de llegar Arboletes Arboletes Puerto Rey Se llama Antes de Arboletes Aquí Vamos a encontrar Aquí La entrada A la variante De Arboletes Derecho Entramos Arboletes Y aquí A la izquierda Cogemos la variante De Arboletes O sea Ya entramos Al pueblo Y aquí A la izquierda Cogemos la variante Que está Bastante deterioro Bastante Bastante Deteriorada La La pasada Aquí Esta variante La verdad Es que Venía Uno bien Pero Coge aquí No la variante Y bastante Horrible Está esto Bastante Deteriorada Y así Está Hace bastante Tiempo La verdad Incluso creo que Rinde un poquito Más entrando Uno por el pueblo Ahí Al paso De los mototaxis Y eso Pero pues Rinde más Y la carretera Está mucho mejor Que por aquí Por Por la variante Bastantes Bastantes Huecos Los que hay acá Y de aquí Hasta De Cocli Es así Que vamos a pasar Ahorita Por San Juan De Urabá La carretera Está en Este mismo Estado Pasar por Zapata Por todos Esos pueblitos Intermedios Que hay Antes De Cocli Están así Bastantes Huecos Y profundos Esto va Ir a un promedio De 30 Km por hora 40 Máximo Para no Tener que Hacer una Frenada De emergencia Y caer En un hueco De esos Tener mucha Precaución Al pasar Siempre hay Niños En la vía Por estos Lados El balón Y detrás Del balón Siempre va El niño Ya salimos Aquí De Arboletes Y estamos A 20 Minutos De San Juan De Urabá Es que Toda la demora Es por Que tocamos Hermarle Mucho Al ritmo Y Y los huecos Que hay Mucho Mucho Hueco Que hay Pero son Las 10 Y 30 De la Mañana Aquí Incluso Saliendo De la Variante Es que De hecho Toda la Variante Está llena De huecos Es que Es bastante Profundos Y feos Que ocupan Los dos Carriles Pero aquí Vamos a Encontrar Esta casa Que aquí Hacemos Como una Especie Como de Si éramos Entrando Otras Arboletes Por el Otro Lado Pero Aquí Cogemos A la Izquierda Hacia Allá Arboletes Hacia Este Lado Hacia San Juan De Urlaba Que La Vía Mejora Un Coquito Pero Pero Casi En el Mismo Estado Que Está La Variante Arboletes Y Aquí A Necoclip Hay que Tener Bastante Precaución Ya Necoclip Para Allá Llegando A Turbo Y Todo Eso El Dos El Tres Apartado Chicorodo Capac Capac Todo Eso Muy Buena La Vía Bueno Aquí La Carretera Ya Llegando A San Juan Aquí A Orillas Del Mar Todas Estas Orillas Del Mar Aquí Este pedazo Carboletes A Llegar A San Juan de Urabá Ya Este es de pasar San Juan de Urabá Si se va uno O sea El mapa De Colombia Se extiende Más Por Por Tapón Del Darien Ahí En Necoclí Y Ya Mejora Un poquito La Carretera Pero Pues Tengo A Tener Precaución Que Siempre Hay Uno Que Otro Hueco Y Más Los Que Vienen En Automóviles En Motos Un Hueco Eso Digamos El Camión Pues Suena Durito Pero Un Automóvil Una Moto Si Nos Puede Hacer Tener Un Accident Tener Mucha Precaución Y Más Lo Les Digo Que Casi Siempre En Estas Partes Donde Hay Hartos Árboles Donde Está La Sombra Del Árbol Está El Hueco No Lo Alcanza A Ver Ya Hasta Que Está Encima Así Como Esto De Acá Tener Bastante Precaución Y Es Aquí Ya La Zona Bananera Aquí Ya Empieza A Haber Un Bananos Banan El Es Un Proceso Ahí Yo Creo Que Para Los Insectos Y Eso Para Que Crezcan Como Aislados Creería Yo La Verdad No Se Alguien De La Región Que Me Oriente En Ese Tema De Por Que Le Ponen Plástico A Los Bananos La Verdad No No Se Pero Hacia Donde Quieran Ver Rueda Así Como En El Valle La Caña De Azúcar Aquí Son Los Bananos Aquí Son Los Bananos Aquí Ya Continuamos Hacia San Juan De Urabá Aquí Ya Próximos A Llegar A San Juan De Echo Ya No Hay Ni Pavimento Esta Bastante Destapada La Vía Este Pedazo Que Esta Curva Después Del Nacional San Juan Bastante Fea La Vía Y Ya Otra Vez Empieza Como Un Pavimento Lo Reparchado Que Ha Sido La Vía Aquí Ya Próximos A Llegar A San Juan De Urabá Bueno Aquí Ya Entrando A San Juan De Urabá Que Hace El Pueblo Que Está Aquí Acá San Juan De Urabá Más Adelante Está Aquí Hacia Allá En Ingresos Más Hacia Más Siguiente Hacia El Lado Derecho También Se Es Juan Del Pueblo Aquí El Río San Juan Bastante Grande El Pueblo De San Juan San Juan De Urabá Más Hacia La Derecha Hacia Arriba Allá Se Expande El Pueblo También Hacia El Centro Y Eso Pero Hacia Allá Está Prohibida La Circulación De Carros De Cargas Hacia Allá Arriba San Juan De Urabá Aquí Continuamos Nosotros Aquí A Man Izquierda Que Está La Vía La Principal Ya Para Salir Hacia Necoclí Bueno Aquí Ya Saliendo De San Juan La Misma Historia Aquí Bastantes Bastantes Huecos Prácticamente A esta Vía No Le Han Hecho Nada La Verdad En El Trayecto De Arboletes Aquí Pasando San Juan Y Llegando A Necoclí La Misma Vía Yo Creo Que Incluso Fas Huecos Todavía Como Les Venía Diciendo De Los Que Habían Antes Casi Entre Arboletes Y Necoclí Hay que Tener Bastante Cuidado De Pronto Estallar Una Rueda Doblar Un Ringo Nada Al Ritmo Que Viene El Doble Troque Para Pasar Esos Huecos No Medio Los Rellena Pero Yo Creo Que La Misma Población Es La Que Rellena Aquí Los Huecos Por Aquí La Ni No Se Asoma Yo Quería No Sé Hay Tantas Regiones Tan Tan Ricas En La Productividad Que Tienen Aquí El Banano El 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 Turismo Aquí A Orillas Del Mar Pero A Están Abandonadas Esas Vías Están Abandonadas Nada Nomás Aquí Estos El Estado En Que Están Estos Huecos Que Incluso Aquí Ya Como Que Están Como Con Relleno De Arena Y Eso Pero Creería Yo Que Es De La Misma Población Que Los Atapado Por Aquí No No Se De Maquinaria Cambiando El Asfalto Bueno Aquí Prácticamente Me Tocó Parar El Carro Y Empezar Otra Vez Desde Primera Para Que No Se Maltrate Tanto El Carro Aquí Las Casas Acá De La Carretera Bastante Hasta Que Esta Vida De De Eso Incluso Y Eso Que Esta Es La Vida Que Va Conectar El Puerto Benaventura Con El Puerto Del Urabá El Puerto Que Están Haciendo Ahí En Turbo Antioquia El Puerto Antioqueño Que Están Haciendo Otro Ingreso Más De Mercancía De Comercio De Sacar Los Productos Que Producen Las Personas Acá Producto Nacional Que Sacan Hacia Otro Lado Y Así Está La Vida Entonces Imagínense Un Producto Que Sea Delicado En Una Vida De Estas Y Por Más Cuidado Que Tenga Uno De Transportador No Se Deja Sacudir Harto El Carro Atrás También Es Como Falta De Que Las Personas Encargadas De Esto De La Infraestructura Le Metan Inversión A Tanto Pedaje Que Paga Uno A Nivel Nacional Para Encontrar Vías Así Aquí Continuamos Y Aquí Por Allá Toda La Vía Está Así La Verdad Allá Me To En Pura Tercera Promedio De 30 20 Kilómetros Por Hora Entonces Eso Incrementa El Tiempo De Viaje Y Ya Me Demorará Tres Horas A Turbo Ya Me Demorará 5 5 Y Media Casi 6 Porque Estoy Disminuyendo La Velocidad Bueno Por Acá Un Sector De Bastantes Poblaciones Bastantes Veredas Bastantes Veredas Farajas Y Pequeñas Que Realmente Parece Una Carretera De Esas Y Es La Carretera 90 Del País La Carretera Nacional 90 Del País Y En Tan Pésimo Estado Que Está Estamos Llegando A Viejas Hual Tamaquiel Así Como Los Que Vamos De Pasar Que Son Como Veredas Pequeñas De Las Poblaciones Que Están Adelante Es El Pueblo Más Más Grandecito Carabas Las Matas Como Sientas Llenas De Tierra Y Como Achacás Verden Su Olor Verde Del Mismo Tierrero Por Aquí Ya Un Pueblito Más Delante Ya Hay Más Comercio Más Comercio Y Más Casas Fruta La Cerveza Un Pueblito Más Grande Acá Aquí Como Una Estridora De Todo Pero La Carretera Igual En El Mismo Estado Saliendo Hacia Hacia Zapata Una Barbería Y Aquí Este Ritmo Este Ritmo Ya De 20 Km Por Hora 15 Km Por Hora De Igual Forma Se Levanta El Polver Uno Que Cuando Va Pasando Aquí Al Paso Y Al Paso Porque No Puede Que No Velocidad Porque De Una Ya Caen Estos Huecos Acá Estela De Pronto Para No Dañar Una Llanta Un Muelle Bastantes Cosas Que Se Pueden Dañar En El Carro Con Estos Huelos Tan Continuos Que Hay Bueno Y No Me Puede Faltar El Ganado La Tierra Aquí También Bastante Ganadera Allá Bastantes Cabezas De Ganado Bastante Bastante Ganado Por Este Lado De La Costa Y Hacia Allá Plátano Es Que Lo Que Les Vengo Reiterando Bastantes Veces Una Tierra Tan Productiva Que Saca Tanto Alimento Para El Interior Del País Interior Del País Llámese Medellín Cali Bogotá Ciudades Donde No La Producen Vean Plátano Donde No Producen Y Teniendo Estas Vidas En Tan Pésimo Estado Allá Allá Al fondo Se ve Una Escuela Por Acá La Vía Bueno Casi Una Hora Después De Que Pasamos Por San Juan De Urabada Llegamos Aquí A Zapata Bastante Fea Esta Vida Bastante Periorada Pavimento Yo creo Que De Un 80% De La Vida Allá Para Acá Un 20% De Pavimento Y Creería Que Menos Bueno Saliendo De Zapata Como Que Empeora La Vida Bastante Estapada Bastante Bastante Estapada La Vida Estamos Todavía Como A Una Hora En Ecoclí Hora Y Media Lo Que Les Decía Hora Y Media Dos Horas A Hora Hora E Cuclí La Verdad Es Que El Vido De Pronto La Imagen Va Quedar Un Poco Desestabilizada Pero Es Por El Estado En Tan Mal Estado Que Está La Vida La verdaderamente en pésimo pésimo estado esta esta uno que otro pedazo en pavimento pero uno que otro hueco pero es más en mal estado en el que esta que el pavimento que tiene la profundidad de esos huecos bueno aquí es la otra entrada de zapata y nada más como me entró red de euro ese bus ese microbus acá otra vez primera y arranque así despacio para no esforzar el carro así me la he pasado primera segunda y tercera y devuélvale ya vea esos huecos primera, segunda y tercera y debo el vale esta vía bueno y acá no vayan a creer que es que cogí por otra vía alterna para no pagar un peaje la vieja confiable estamos aquí todavía por la vía nacional sino que esta silla este pedazo si es así pura destapada pura trocha que le decimos colectualmente pura trocha aquí en la vía nacional bastante, bastante fea esta vía la verdad para bajar al uraba bastante ganado aquí media hora después continúa el pésimo estado de la vía un pésimo pésimo estado la verdad y más el tierrero de los que vienen de los que van bueno aquí media hora después bastante tierrero bastante destapada es una trocha ya como de diez kilómetros que llevo bueno aquí después de mulatos ya encontramos algo de pavimento nuevo pero veo que es como hasta allí no más prácticamente unos 500 metros pavimentado y aquí ya otra vez la carretera antigua como de esos 500 metros que pavimentaron ahí quien sabe por qué bueno aquí esta carretera en este pedacito es como una especie de u para coger hacia allá hacia donde da el tanque hacia allá tenemos que coger y allá la camioneta que viene viene hacia este lado bueno aquí ya supe mucho el pavimento 500 metros de pavimento y aquí otra vez destapada ya estamos ahora así próximos a llegar a Necoclí la verdad es que se hace bastante lejos pero por el estado de la vía porque es cerquita San Juan a Necoclí es cerquita pero el estado de la vía no es que colabore mucho y lo angostica que es también bastante angosta la vía ya también en la entrada de mulatos por aquí también y allá queda la población aquí en mulatos en toda la curva una curva como en u aquí en mulatos de la curva aquí en mulatos hacia este lado y ya mejora bastante la vía a un 80% venimos de allá y vamos hacia allá y aquí si ya nos distanciamos bastante de lo que es la tosta allá a borde del mar ya nos distanciamos bastante aquí ya mejora la vía aquí en mulatos hacia Necoclí bueno aquí ya mucho mejor de mulatos a Necoclí un 90% mejor la vía ya pavimento uno que otro hueco pero ya se puede coger un ritmo otra vez de 80 km por hora la vía ya un poquito más ancha ya 20 minutos de llegar a Necoclí y ya estamos próximos para llegar ya al pavimento mucho mejor incluso ya está demarcado esta hora y media de que pasamos por San Juan de Urabá ya estamos entrando aquí a Necoclí ya es de los primeros barrios de aquí de Necoclí aquí ya en el departamento de Antioquia ya más adelante ya encontramos lo que es casi el centro de Necoclí vamos a ver si podemos ir hasta el parque principal me toca mirar donde dejo el carro en un parqueadero que quede seguro para ir hasta allá bueno aquí estamos ya en la playa de Necoclí ya hacia el centro bien hacia el fondo esta ya es la playa de Necoclí ya logramos dejar el carro en un parqueadero una bomba nos vinimos corriendo por aquí hacia la playa para enseñarles como es la playa aquí en Necoclí para que vean que se pueden recorrer todas las playas del este bello de este bello país aquí en el Caribe no solamente existe Cartagena San Andrés y Santa Marta existen una cantidad de playas sin contar las islas pronto más adelante tendré la oportunidad de ir a las islas pero miren nomás esta belleza por aquí de playas aquí en Necoclí bueno que aquí es donde embarcan la gente como les decía embarca la gente hacia Capurgana allá en el Choco para salir del país coger hacia el tapón del Darién y estamos en la playa de Necoclí bueno mi gente por aquí retomando ya estábamos poniéndonos la cruz la ceniza en la frente hoy miércoles de ceniza ya imagínense ya en febrero miércoles de ceniza empezamos la cuaresma bueno yo venía estaba en la playa hacia la mano derecha por esta que viene a mano derecha al fondo del fondo estaba en la playa y antecito estaba la iglesia entonces aquí ya retomamos aquí a mano izquierda a la derecha es para llegar hacia la playa como les digo aquí ya es el centro de Necoclí la derecha para afuera hacia Medellín bueno mi gente ya saliendo de Necoclí ya después de gracias a Dios poder entrar allá a la iglesia y primero conocerla muy bonita la iglesia de Necoclí para que vengan a conocer la playa también muy bonita del mar muy bonita como lo pueden ver en el video ya continuamos la ruta hacia el valle bueno aquí ya próximos llegar a Turbo y de Turbo ya apartado a Antioquia ahí vamos por Chucorodo a llegar a Mutata a Mutata ya empezamos a llegar a Dabeip Antioquia antes de llegar a Turbo antes de llegar a Turbo vamos a encontrar este pueblo que se llama el Totumo por acá también costero bien pegado a la costa está la carretera muy buena ya mejor dicho en Necoclí para acá muy buena la carretera ya está hasta apartado hasta Mutata está buena la vía bueno aquí plátanos a orilla de la vía plátano mejor dicho por donde uno quiera ver incluso allá en la copa de la montaña más y más plátano hacia abajo también hacia donde uno quiera ver aquí por este sector de Luraba entre más cerca estamos de Chucorodo de apartado más plátano se ve tierra bastante productiva bastante bastante productiva por acá bueno después de media hora de pasar por Necoclí llegamos aquí a Turbo Antioquia también zona costera aquí en Antioquia esto es aquí como los barrios casas en madera y unas en bloque como la entradita ahí para allá ya más adelante vamos a encontrar la entrada principal hacia Turbo ya se las voy a enseñar aquí plátano todavía plátano se ve por aquí vamos a salir aquí a una glorieta que es el 2 aquí está glorieta que está acá ahí la primera salida salimos hacia Turbo Antioquia aquí allá vamos para el 2 de derecho salimos al 3 son como los kilómetros que hay de Turbo hacia hacia apartado y así se llaman las poblaciones este es el 2 la otra salida de Turbo que está más adelante es el 3 bueno aquí ya vamos llegando a la segunda entrada de Turbo aquí a mano derecha aquí a mano derecha aquí a mano derecha esta es la otra entrada Turbo Antioquia y derecho ya salimos hacia Currulau hacia el 3 bueno ya la salida a Turbo que vamos a hacer a la segundo vemos toda la glorieta salir por la segunda hacia apartado bueno aquí ya de Turbo hacia allá aquí este es el 3 ya aquí de Turbo hacia allá ya es doble calzada bueno vamos a llegar aquí a la primera glorieta en esta carretera y bastantes glorietas la entrada de allá es la de currulao aquí la variante es a la derecha casi todas las variantes van a hacerla a la derecha aquí en el urabá antioqueño pero como ya varias veces se los he dicho aquí en la carretera el clima le puede cambiar a una vez en un momentico aquí ya después de currulao antes de llegar apartado ya veo esa nube gris que pareciera está lloviendo como hechicorodó para allá a medellín ya que ya nos va a cambiar el clima la verdad había durado el carro lavado que lo hayamos lavado ya en cartagena esperemos que no llueva esperemos que solamente sea la nube para que no se ensucie el carro aquí más plátanos plátano plátano realmente la zona bananera pavimento muy muy bueno y bueno el pavimento en realidad el pedacito malo de deje de la ruta es más o menos de arboletes de la variante arboletes a llegar a ya ambulatos a ambulatos no es hasta en el cocle sino hasta mulatos media hora antes de en el cocle ya de mulatos para allá el pavimento empieza a ser muy bueno pero ese pedacito de casi hora y hora y media y entre entre arboletes y mulatos bastante bastante malo pero esto es aquí el ingreso de apartado aquí ingresamos derecho derecho sin voltear por ningún lado y salimos allá carepa es que la variante como les dije a la en la glorieta a mano derecha casi todas las variantes son hacia la derecha aquí en el urabá pero ingresé aquí apartado para enseñarles cómo es la atravesada aquí por el vuelo para que no sea solo variantes bueno aquí solamente es una doble calzada que lo saca uno de lado a lado lo cansado es que acá se toca coger bastante semáforo digamos si uno no necesita entrar al apartado coge la variante y es rápido que sale uno al otro lado a carepa bueno aquí más adelante vamos a encontrar aquí a mano izquierda el letrero de apartado para la fotica o el que quiera venir a orillas se toma la foto de donde se ha apartado bueno aquí el cementerio a mano derecha estaciones de combustible aras la gente que no respeta un semáforo y un centro comercial aquí pequeñito en apartado plaza del río no es la primera vez que yo ese centro comercial no lo haya visto dollar city un pueblo es bastante con bastante desarrollo no siempre llegan bastante marcas éxito dollar city la droguería la pasteur bancolombia es cajeros ahí hay un casino bastante bastante locales y marcas que le dan mucho desarrollo a un pueblo generan bastante empleo aquí vamos saliendo hacia carepa acá si tienen los semáforos creo que casi un 80 por ciento de los pueblos en el país tienen semáforos con reloj bogotá que es capital del país no tiene eso solamente tiene los muñequitos pero reloj no tienen ningún semáforo al menos yo no los he visto bueno aquí ya nos estamos acercando hacia el área del centro la iglesia bastante bonito por acá más comercio bastante bastante comercio y ya más hacia el área del centro de apartado para que ya la salida vamos a encontrar bastantes ferreterías aquí otro cine la otro centro comercial aquí ya la salida ya para la salida hacia chigorodo y ya saliendo de apartado bastante bastante comercio aquí en el pueblo de apartado bueno aquí ya vamos a encontrar la glorieta de la salida hacia allá nos devolveré nos devolveríamos hacia turbo antioquia podemos a caer hecho hacia acá para acá hacia chigorodo aquí derechito derechito hacia chigorodo otra vez doble calzada buena la carretera ya vamos aproximándonos a lo que es medellín no bueno aquí ya encontramos la otra variante pueblito pequeño que se llama el reposo que queda allá la segunda salida hacia allá y podemos la variante hacia chigorodo bueno aquí por la variante de Capaca que la verdad que parece que se devolviera uno y empezara otra vez de cero en todas las variantes todo es el mismo paisaje, todo es la misma carretera por acá hacia allá es lo más cerquita que estamos pasando por la frontera con Panamá para coger hacia Centroamérica es lo más cerca que podemos llegar aquí andando en el carro hacia allá, ya que de aquí para allá no hay no hay frontera así como con el ecuador allá el puente Rumichaca el puente Francisco de Paula Santander en Cúcuta que puede pasar uno allá a Táchira, Venezuela o el cruce allá de Paraguachón para llegar a Venezuela más hacia arriba hacia Maracaibo aquí no hay aquí lo único que hay es el tapón del tariel que es por donde cruzan los migrantes para salir hacia los Estados Unidos que tienen que llegar y coger lancha ahí en Necoclí donde estábamos ahorita ahí cogen lancha hacia Capurganá en el Chocó y ahí de Capurganá ya se entran en las en la selva por el tapón del tariel a salir hacia hacia Panamá y ya estamos próximos a llegar a a Chigorodó hacia allá hacia allá es Panamá no más cerca que podemos pasar aquí la variante de Carepa del vecino país bueno aquí ya vamos a hacer la glorieta mano derecha mano izquierda nos devolviéramos bueno aquí ya más adelante reduce la doble calzada una calzada ya para pasar Chigorodó Chigorodó si no tiene variante si toca pasar obligado sí o sí por el pueblo bueno ahí por el por atravesar el pueblo mejor dicho tampoco es que pasar como por el centro o algo así no comer algunos no bueno aquí ya es el interior de Chigorodó aquí los buses que van hacia hacia la costa donde venimos y igual bastante comercio muchísimo comercio por esta parte de Antioquia más comercio del centro se expande el pueblo hacia ambos lados bastante bastante comercio por acá bastante movimiento de de personas pues venía diciendo todo ese comercio mucha fuente de empleo que genera el mismo pueblo que creería yo que es de lo que ve la gente de lo que mueven entre ellos mismos porque por aquí hay el banano porque por aquí hay muy poca fábrica o alguien que me ayude como siempre me ayudan en los comentarios que otra fuente de empleo aparte del banano del plátano y del comercio aquí en Chigorodó y aquí en esta parte en general de en esta parte general de de Antioquia del Urabá bastante bastante comercio talleres de motos que es lo que más mueven estos crueles son las motos bastante bastante talleres de moto concesionarios hay buen buen movimiento de del comercio aquí sí ya próximos a llegar a a Mutata ya hay Turbo Antioquia es el último contacto visual que tenemos con el mar en esta ruta ya que sí ya nos vamos adentrando hacia el interior del país hasta llegar a a Cali ya Cali el más cerquita es en Buenaventura ya el mar Pacífico ya en el Pacífico colombiano aquí continuamos la ruta ya hacía Mutata parecer ya nos espejó el cielo de como estaba gris ya espejó nos están saliendo los últimos rayos del sol nos quedan dos horas de viaje dos horas de luz en el viaje yo creería que el video me va a tocar terminarlo con unas dos horitas a oscuras pasearnos la más breves posible para que no sea aburrido el video de igual forma son partes que ya están en el canal menos 20 minutos antes de llegar a Mutata vamos a llegar aquí a Caucheras que son estas casas que están aquí al lado y lado de la carretera Caucheras un pueblito pequeñito aquí antes de llegar a Mutata para que era atravesar el pueblo de Mutata bastante comercio y bastantes cuadras bastante extenso el pueblo hacia la izquierda y hacia la derecha bastante bastante extenso aquí ya en Mutata pero aquí ya nos estamos aproximando para empezar a bajar a lo que es Santa Fe de Antioquia a Cañas Gordas Dabeiba Uramita Uramita, Antioquia acá un hotel y aquí ya la salida de Mutata saliendo de Mutata ya vamos a encontrar lo que es vía nueva esta ya es de las autopistas aquí de Luraba y que todavía están en proceso nos vamos a llegar al peaje un peaje nuevo que instalaron a final del año pasado un peaje nuevo aquí de Mutata yo creería que ya lo están cobrando quien sabe que tan costoso será bueno 14.800 para automóviles y 19.700 para mi carro y ya continuamos otra vez se volvió a oscurecer hacia allá hacia hacia Uramita cambia las nudes en un momentico bueno aquí continuamos descendiendo hacia hacia la Beiba los descensos bastante pronunciados esta vía que está prácticamente nueva y descendiendo el Uramita queño esos paisajes siempre todos los paisajes son diferentes por donde uno quiera que vaya era la carretera antigua la que está allá era la vía antigua era la vía antigua por donde uno tenía que transitar antes ahora con estos viaductos más derechos más suave las bajadas vamos bajando en cuarta siempre vamos con 4 toneladas entonces vamos bajando a buen ritmo en ese agua el carro me quedó bastante bien ahí salía la vía antigua y cogía como por acá y acá empataba pero lo que hacen los viaductos es recortar montaña y que las pendientes no sean tan inclinadas no haya tanta curva la vía antes era por allá tenía que darle la vuelta allá a la montaña pasar allá al fondo de la quebrada y subía por acá y aquí otras volvía antes de que estuviera el viaducto ahí ya se ve la misma selva se encarga de borrar la carretera como que si nunca hubiera existido pero ahí está la antigua carretera estos avances son buenos la verdad buenos buenos porque recortan mucho el tiempo de de distancia entre población y población bueno aquí continuamos bajando acá bajando al borde del caño vijara ya como a media hora llegar a la veiba la venda veiba que voy a retanquear si no estoy mal es la parte donde la cpm y la gasolina está más barata hacia este lado hacia hacia este lado de la costa no baja de 10 mil pesos el galón de cpm y 18 mil el de gasolina entonces allá al menos está un precio normal de 8 mil 900 y de de 14 mil 12 mil el de gasolina y ya estamos próximos a retanquear aquí ya próximos a llegar a la veiba ya va y venta sigue igual de bueno bastantes descensos pero muy buena la carretera bueno evidente ya la verdad es que por el ritmo en que nuestro coeda de mutuata hacia este lado hacia la veiba lo comerme armarle bastante al ritmo ya nos va a anochecer prácticamente es en la veiba antioquia bueno aquí ya llegamos al túnel falso le das próximo para entrar a a la veiba ya las 5 y 46 de la tarde a un cable que es para atravesar ahí de lado a lado para llegar a las poblaciones aledañas por cable por polea así les toca a los campesinos por acá las personas las personas que vienen por acá bueno aquí ya llegamos al túnel de la llorona ese es de los túneles nuevos que hay aquí en en la vía de los nuevos túneles que hay en el túnel de aquí de la llorona aquí ya vamos a encontrar variante de la veiba antioquia esto es algo nuevo la verdad para mí es algo nuevo seguir derecho y no entrar a la veiba que hacia ese lado hacia allá bajaba uno antes a la veiba antioquia bueno y ahora todavía pero ya puede uno pasar por el lado de la veiba salir adelante a Uramita esto ya es nuevo para mí esto ya es vía nueva no entrar a la veiba una variante bastante bastante buena pues bastante nueva la verdad bastante nueva en descenso muy buena la carretera ya para salir hacia Uramita y hacia Cañas Gordas aquí vamos a mirar una panorámica una hermosa panorámica de lo que es la veiba antioquia allá por donde teníamos que pasar la veiba allá al fondo se ve la iglesia uno pasa ahí por todo el frente de la iglesia ya lo que es las variantes las variantes que como en varios videos se los he dicho es bueno porque fluye mucho mejor el tránsito de los carros pesados más que todo pero a la vez es malo porque todos esos pueblos así como la veiba ahorita van desapareciendo del mapa porque ya los ponen a un lado y ya no no va a ser como algo turístico entrar y visitar de igual forma sería bueno uno entrar y visitar la veiba la iglesia ahí en toda la entrada de mejor dicho sobre todo la vía está la iglesia de la veiba pero pues eso es lo que hacen las variantes aislar a los pueblos y acabar así mismo la economía digamos la persona que vendía tintos ya no va a vender los mismos el que vendía empanadas no va a vender los mismos y así los restaurantes ya si uno no tiene que entrar obligatoriamente a la veiba ya uno ya va a pasar por el lado y ya va a avanzar otro poco más y parar en otro pueblo más cerca más cerca del destino donde uno va porque uno va a ganar tiempo uno gana tiempo aquí por la variante que no pasando por un pueblo como se los he dicho a veces pasar por los pueblos que la paradera de los buses la de los motos entonces quita bastante tiempo son 15 o 20 minutos pero en 15 o 20 minutos puede que alguien adelante ese accidente haya un derrumbe y son 15 minutos que necesite para haber pasado antes de que sucediera eso entonces las variantes son muy buenas en ese sentido de agilizar la movilidad de nosotros más que todo la de carga pero a la vez influye mucho en eso en el desarrollo de los municipios de los pequeños pueblitos a las avenidas del Urabá acá continuamos hacia el otro túnel aquí otro túnel esperará a ver cuando estará habilitado el túnel del Toyo que sería el túnel más largo de Latinoamérica después primero ese y después el de la línea bueno aquí ya salimos ya salimos hacia Uramita Uramita Antioquia que es muy parecido a Urumita La Guajira que es donde es silvestre de Angol la verdad silvestrista de corazón acá continuamos ya hacia Medellín bueno aquí ya más adelante ya ve de Dabeiba así es como se ve la vía hacia ese lado de allá se ve como una carretera por todo el borde de la montaña es para llegar a alguna población en ese lado estamos llegando a Uramita bueno lo que dicen es que cuando esta carretera queda al 100% ya habilitada va a acercar el Urabá lo que es apartado de Chocorodo de donde venimos Mutata a Medellín en 3 horas y media o sea en la mitad del tiempo que es ahorita actualmente actualmente se demora unos 7-8 horas dicen que cuando esté al 100% va a quedar a 3 horas y media bueno aquí después de pasar la quebrada de Dabeiba vemos que hermoso esas dos montañas ahí uniéndose vamos a ingresar aquí a otro túnel bastantes túneles ya aquí en las autopistas de Luraba muy buena muy buena el desarrollo de esta vía ya nos aproximamos a otro túnel buena buena que esta vía la verdad es que son bastantes túneles bastantes túneles los que hay aquí ya en la autopista de Luraba muy muy buena esa vía esta quedando bastante bueno va a quedar como esta va a quedar el corredor al mar para reemplazar la vía de Valdivia del de lo que es el pacífico al caribe más que todo va a ser el conector vial mejor dicho palabras más cortas va a ser el conector vial del pacífico al caribe está quedando muy muy buena esta vía la verdad bueno algo sí que estoy notando desde que pasé mutata de mutata hacia este lado muy mala la señal la verdad es que desde mutata no tengo señal de celular desde mutata la verdad operador claro no coge y eso que claro es el mejor en carretera para este lado si regular regular la señal bueno aquí ya pasamos los túneles vamos a ver si hay más la verdad es carretera nueva para mí mejor dicho la estoy estrenando de una se las estoy mostrando aquí en el en el canal ya próximos a llegar a cañas gordas la verdad estoy ansioso por mirar si ya cañas gordas ya está bien la variante cuando el último video que hicimos si van y lo miran ahí en el canal estaba en destapado todo destapado estaba para uno pasar bueno aquí está la salida de Dabeiba no sé si digamos uno entrando por Dabeiba ni sale uno acá acá salen los que vienen de Dabeiba es que es mucho la vía que no se ahorra la verdad si uno entrando por Dabeiba se ahorra uno el peaje el peaje que acabamos de pasar de la poemía tal vez sí pero bueno necesitábamos grabar la variante de Dabeiba yo creería que si yo creería que si digamos de aquí para allá llegamos a ese túnel falso y nos metemos a la izquierda para entrar a Dabeiba y salimos a Dabeiba al otro lado no pagamos este peaje de acá que es como la variante de Dabeiba ya en otra ocasión lo haré bueno aquí continuamos bajando hacia cañas gordas bueno por aquí ya llegando a Uramita estaba mirando el mapa y la verdad es que por esa variante se ahorra uno bastante pero bastante camino y bastante montaña atravesando uno por ese lado y no metiéndose por Dabeiba porque es que pasa uno Dabeiba Dabeiba viejo y como tres pueblos más que están ahí a la de años entonces si vale la pena uno pagar el peaje pero si uno quiere conocer Dabeiba entonces se mete uno por Dabeiba bueno aquí continuamos ese pedacito que está ahí como en destapada están como arreglando aquí un túnel falso que llaman y ya vamos llegando a Uramita bueno aquí igualmente aquí atrás en Dabeiba la entrada hacia Uramita y la variante aquí derecho hacia Medellín prácticamente como se dice se baja uno por dentro de un tubo aquí el pueblo está por debajo pasa por debajo aquí este como un puente y sale allá sale allá a la izquierda el pueblo de Uramita este que me acuerdo la vez pasada ya estaba ya estaba habilitada la variante todo eso de ahí es Uramita Antioquia la iglesia ya bonita que es en extenso el pueblo bueno aquí ya continuamos bajando hacia Medellín hacia Cañas Gordas bueno atrás estaba que llovía no como bastante y aquí incendios forestales quién sabe si son del mismo sol o son hechos por el humano quién sabe bueno aquí para abajo si ya se ve como tiempo tiempo seco bastante clarito para hacer las seis y media de la tarde paso igual que la vez pasada por allá subiendo remolinos hacia Pasto a veces se demora mucho en atardecer a las seis y media como se ve clarito todavía bueno aquí ya más adelante de Uramita vamos a encontrar otra vez Estapada pero pues es como una carretera como Estapada pero Rizadita más bien se puede transitar a un promedio de 60 km por hora aquí ya próximos a llegar a Cañas Gordas bueno aquí sí podemos ver unos huecos bastante pronunciados aquí en Cestijal se llama esta hoja bueno aquí vamos a encontrar muchos más túneles aquí más túneles bajando a Cañas Gordas casi nos está oscureciendo la vía ya hasta aquí nos acompañó la luz del día ahora hemos alcanzado a llegar a Cañas Gordas ya a las seis y cuarenta de la tarde prácticamente bueno aquí ya encontramos la entrada de un túnel pero está inhabilitado todavía ahora se va a jugar por aquí por el lado del túnel yo creo que por la antigua vía que está en bastante deterioro bueno ya como saben después que pueda pasar más de día les hago la vía aquí que se vea todo bien de día ya saben saben que cuando está de noche me toca seguir y me tengo que continuar la vía mejor dicho y ya después les vuelvo a hacer el mismo recorrido pero veía desde donde terminó la noche desde donde nos fue yo la noche mejor dicho bueno aquí vamos vamos como como rodeando el túnel todavía intentando llegar a cañas gordas ya más cerca de Medellín todavía aquí bastantes bastantes huecos bueno aquí esto es bien parecida de 20 minutos que nos tocó en rojo aquí tenemos que pasar aquí por donde están arreglando se ve maquinaria aquí destapada y eso y todavía está en obra la vía por acá bajando a cañas gordas entonces en resumidas toda la vía muy buena desde mulatos hasta que llegamos allá a a a oramita de uramita mulatos muy buena la vía ese pedacito malo de mulatos a san juan de urabá y de ahí para allá pues ya llegamos a lo que es la costa caril a montería y eso el golpe de morrosquillo lorica y todo eso ahí para arriba es muy buena la vía y ya de uramita para acá es por donde vamos pasando que está en arreglo la vía 5 horas de haber pasado por Necoclí Ya llegamos por aquí a Cañas Gordas A Cañas Gordas ya llegamos La verdad ya no creo Ya no sé Señor en contra vía Bueno no en contra vía Pero es que esto aquí es un Para y siga y pues nosotros Nos dieron vida a nosotros pero las motos yo no sé Porque creen que a toda hora tienen Siempre prelación y la vía para Poder seguir No respetan Una señal de tránsito Bueno llegamos aquí a Cañas Gordas Ya nos aproximamos a llegar A Giraldo A Giraldo para empezar a bajar A Santa Fe de Antioquia Bueno mi gente hasta aquí voy a dejar el video La verdad es que no se ve Nada la vía entonces Desgastarnos en vano ahí con Con la ruta ya aquí de Cañas Gordas Hacia Hacia Santa Fe De igual forma de aquí a De aquí a Cañas Gordas Hacia Santa Fe de Antioquia Pues mira la ruta exactamente está igual En el canal de Youtube Una ruta que se llama Dabeiba Dabeiba la pintada si no estoy mal Bueno se llama Dabeiba Empieza en Dabeiba la ruta Que la verdad no me acuerdo del nombre Bien Vamos por aquí delante de Cañas Gordas Aquí ya vamos a dejar el video Que la verdad es que la carretera está bastante Bastante oscura Entonces para que desgastarnos Ya esto es más adelante De pronto una ruta que haga Medellín Hacia la costa Se las vuelvo a hacer Entonces espero que se suscriban al canal Y les haya gustado la ruta El avance que ha tenido aquí la La avenida de De Luraba